Buenas amigos y amigas, bienvenidos de nuevo al Tío Paco TV. Seguimos aquí en Assassin's Creed 2 y hoy nos vamos a dedicar a buscar todas las páginas del coce que nos faltan. Como vemos, nos faltan unas 16 páginas. Bien, estamos en Florencia, así que empezaremos buscando las de Florencia. Y bueno, estamos en el punto del mapa este. Por aquí. Pues ya iremos buscando aquí, 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 aquí. Pues aquí abajo no hay ninguna, así que no tendrás que cruzar el Ponte Vecchio, por fortuna. Entré aquí en Venecia hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Y bueno, vamos a empezar con esta. Bien, con esta está bien vigilada por guardas, así que no te van a dejar pasar, con lo cual la única forma de entrar es matar. ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Súperos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No! ¡Pues no te vas a trabajar! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Dia! ¡Ah! pero bueno, y aquí está el codice. Bueno, la siguiente página se encuentra aquí, así que vamos a ir a por ella. Bueno, aquí lo mismo de antes. Bueno, como veis, he quitado los marcadores. ¿Cómo se hace? Pues bien fácil. Vas al botón de configurar, vas aquí, los marcadores, marcáis todo, si eso lo has marcado todo, aquí también. Aquí, bueno, he dejado los médicos porque me interesaba. Así que ahora solo tengo los médicos para cuando me tengo que curar y las páginas del codice. La siguiente es esta, así que vamos para allá. Bueno, y aquí se encuentra la siguiente página del codice. Esperemos a que pasen estos guardias porque si no me dan a molestar mucho. No, no, espera. Si sigue haciendo el idiota acabará haciendo daño a alguien. No, espera. Bueno, vamos a la siguiente Ahora vamos a por esta Y con esta solo nos quedarían dos Así que bueno, va a ser rápido Bueno, encontré una forma menos violenta Solo hay que gastar dinero Pero como veis, he hecho basura dinero Y es básicamente eso Con esto os vais a ahorrar bastante tiempo En matar guardias, pelear Enfrentándolos a ellos Bueno, ya es que ya tengo el máximo Y ahora vamos a por el último codizo de Florencia Que está aquí, así que Nos vamos pitando para allá Bueno, esta forma Para hacerla de forma no violenta Hay que irse al quinto pino Aquí, ya esas cortesanas de ahí Ha establecido un impuesto sobre las mercancías vendidas Fuera de nuestros muros Y registradas en los Arti Mayori Vengan amigos Y el cliente lleva razón Vale A ver, si es que esto Ah vale, que tenía que estar expulsado Pues Ale Con esto Ya tengo todas las páginas del codice de Florencia Ya no queda ninguna Así que Nos dirigimos directamente Hacia el siguiente puesto Que será Toscana Monterricione O la montaña Pues no vamos a la Toscana A San Guiveniano Bueno Como es aquí Solo hay dos páginas del codice Y me he ido para la zona azul De puta madre Bueno, vamos para allá Bueno, nos encontramos aquí Delante del primer codice Nos encontramos con estas señoritas Vamos para allá Bueno Ahora vamos a por la siguiente Bueno Estos Ahí ya tenemos A las señoritas Que me van a ayudar En mi intento De conseguir El último paso En el codice En San Guiveniano Bien amigos Próxima parada Forly Así que nos vamos para allá Bueno, no veo el mapa Pero no voy para allá Bueno Tres páginas del codice Nada más Bueno Será fácil Y nos vamos para allá Vamos a por esta que está aquí mismo Ahora aquí está Pues me voy a poner las cortesanales Y que me quiten de en medio Y que me quiten de en medio esos topos Bien Bien, ya hemos sentido hace 30 Siguiente parada Aquí Bueno, para encargarse de esos cuatro Convertamos a los ladrones Vale Que se caen de ellos Que se caen de ellos Creo que no voy a limitarme A hacer el transporte rápido Que el transporte rápido Lo hago mediante edición de vídeos Así que no me preguntéis Cómo lo hago Porque no lo hago Mediante el juego Más que nada Para ahorraros tiempo Y bueno Lo dicho Tienen que estar por ahí Bueno, ahí están Pues Y dos de las cortesanales ahí Así que Muy fácil Bien Quedan seis Y estos seis Están en Florencia En Venecia Perdón Así que bueno Tendremos que irnos para allá Bueno La verdad es que Venecia Es un poco más por culero Fijaos Aquí está una página Del Códice Después la Perdona Está aquí una Después aquí otra Después aquí otra Otra, otra, otra Como veis Están muy Eh Cómo lo diría Muy repartidas Y como la ciudad es de agua Pues te putea más Así que bueno Mi intención será Primero ir a por esta Luego después a por esta Luego después a por esta Y después ya Estas tres Como están medio juntas Pues ya iré o algo Así que bueno Vamos a ir primero A por Este de aquí Bueno Aquí nos encontramos Para poder desear Estas guardas Necesitaremos Una de esas cortesanas Tan simpáticas Y ahora pues Que me las distraigan Muy bien Muy bien Siguiente paso Aquí Bueno Ya nos encontramos Aquí Como veis No hay cortesanas Ni nada que se le parezca Por aquí cerca Lo cual es Una puntada Así que lo único Que se me ocurre Es Hacer una prueba Que es contratar mercenarios Excelente Y hacer que se enfrenten a ellos A ver Si me pueden servir De algo No pues Ha funcionado la cosa Que bien A ver Estos se pelean Pues Nos vamos ya Aquí Al quinto pino Bueno Ahí los tenemos Ahí tenemos ladrones Que nos pueden ayudar Bueno No Son ladrones Son Luchadores Lo que pasa es que los ladrones Parecen ser que están Tras del muro Y no me interesa Así que Luchador por luchador Voy a contratar Estos que están aquí Cerca Desde que voy a por ellos Que me traiga su cabeza Es muy jodida Porque tenéis que ir por el agua Y por todas las calles Que hay Por haber Bien Cogemos estas cortesanas Que están aquí Que pueden ser diseñadas para eso Así que Que sean para allá Que distraigan las guardas Y me voy a coger Ya La paginita Del prodigio Vale Quedan dos La primera Será esta Así que Vamos para allá Bueno Aquí estamos Para si nos vamos A esas cortesanas De ahí Las pagamos Y que me las distraigan Y así Continuamente Pues bueno Ya solo nos queda una Y esa Está Aquí Así que Vamos directos para allá Bueno Aquí están los últimos ¿Cómo vamos a distraerlos? Pues con esos Gladiadores de aquí Venga 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 En las páginas Filosóficas Especialmente Todo ha sido el bueno Pues Ha llegado el momento De lagarse Hacia Monterrigione Así que Nos vamos Vamos para aquí Bueno Estamos aquí Pero nos vamos Al viaje rápido Vamos a montar Y Gioni Venga El viaje rápido Es muy útil Hay que reconocerlo Y bueno Ahora sí Que podríamos Utilizar las páginas Del coci Pero creo Que antes Deberíamos hablar Con Leonardo Da Vinci Para que nos Descifra Como estamos Ya casi Lo que diríamos Al final De juego Y Leonardo Da Vinci Pues no se encuentra En Florencia Ni en Venecia Se encuentra Aquí en Monterrigione Así que Por ello No tendréis Que preocuparos Como veis Esto ya ha cambiado De cara Ahora ya Tiene mejor aspecto Y bueno Vale Lo que veis arriba Con el símbolo De la L Se refiere A Leonardo Da Vinci Vamos Diría yo Si veis Así que Eso es lo que Van a hacer No sé Donde se encuentra Si en la sala Esta De aquí O aquí arriba Tal y como Me estoy oriendo Pues no No está aquí Leonardo ¿Dónde te escondes? Que necesito Que me Traduzcas Un códice Ahí está El tío Mario Bueno En realidad Están todos Pero Si no está Descifrado Códice No hay Na que hace Joder Ah Mira lo que está ahí Leonardo Exio Me alegro de verte ¿En qué puedo ayudarte? Jaja Has encontrado Otra página Que emocionante Impresionante Bien Después Haces lo contrario Así Hostia Se me ha aumentado Un montón La salud Pues creo que con esto Ya está No Por eso Ya se ha alargado Aquí Ya no hay más Leonardo Que hacer Bueno Como sé que a muchos Os interesa El tema del códice Saber que dice Y tal La verdad es que a mí También interesaría leerlo Vamos a leerlo Un poco A ver Nos quedará Base de datos Documentos Páginas del códice Vamos a empezar Págino Ya he pasado varios días Con el artefacto ¿O han sido semanas? ¿Meses? No estoy seguro Los otros vienen De cuando en cuando A traerme comida O para intentar distraerme Dicen que debería Apartarme un poco De estos estudios Malik incluso me ha sugerido Que los abandone por completo Pero no estoy dispuesto A renunciar todavía Tenemos que acabar El entendimiento Del fruto de la ley ¿Es un arma? ¿Un catálogo? ¿Las dos cosas a la vez? El que acrecienta Su conocimiento Acrecienta su dolor Alcanzo a comprender La filosofía de tal afirmación Pero ¿Puede llegar a ser cierta? ¿Literalmente cierta? ¿Una sociedad que lleve a cabo Sus guerras mediante ideas E información En lugar de espadas y acero? Su función es sencilla Casi elemental Dominar Controlar Pero el proceso El método Y los medios Que se emplean Son fascinantes Aquellos que se someten A su brío Les promete todo lo que desean A cambio Tan solo exige una cosa Obediencia total y absoluta ¿Quién puede negarse? Es la tentación Encarnada Recuerdo Mi propio momento de debilidad Cuando me enfrenté al moalín Y sus palabras Hicieron tambalear mi confianza De pronto descubrí que quien había sido un padre Y para mí era en realidad mi peor enemigo Él tan solo necesitaba un asomo de duda Para introducirse en mi mente Pero derroté a sus fantasmas Recuperé la confianza en mí mismo Y lo mandé al otro mundo Me liberé Pero ahora me pregunto ¿De verdad me liberé? Pues ahora estoy aquí Desesperado por comprender Aquello que juro destruir Esta es la razón El fruto tiene algo que contar Siento las señales de algo Algo grande y amenazador Todos estamos en peligro Y yo tengo que hacer algo Es mi deber No debo ni poder renunciar Hasta que haya averiguado la verdad Bueno, segunda página No hay datos de texto Acercar vista para ver datos de imagen ¿Cómo se hace eso? No me deja ver la imagen Ni hacer nada al respecto Pues nada Página 3 También una imagen Está bien poder verla Pero es que no me deja Estoy apretando todos los botones Habidos y por haber Bueno, no se puede Página 4 Las tres grandes ordenidades De la orden de los asesinos Son estas 1. Nuestro fin es defender la paz Pero nuestro medio es el asesinato 2. Buscamos abrir la mente humana Pero exigimos obediencia A un jefe y unas normas 3. Pretendemos denunciar Los peligros de la fe ciega Pero nosotros mismos Practicamos uno No tengo respuestas satisfactores ¿Qué es esta paradoja? Solo posibilidades ¿Acaso retorcemos las normas generales De un bien mayor? ¿Y si lo hacemos ¿Qué significa eso? ¿Que somos unos mentirosos? ¿Que somos débiles? Nunca dejamos de luchar Con estas contradicciones Pese a que llevo muchos años Reflexionando en ella O una respuesta apropiada Y temo que tal vez no exista Nada es verdad Todo está permitido ¿Esa es la respuesta De nuestro credo? ¿Que una misma cosa Puede ser las dos cosas opuestas En el mismo tiempo? ¿Y por qué no? Lo mismo yo soy la prueba Tenemos nobles intenciones Pero somos medios bárbaros Consideramos que la vida Es sagrada Pero se la arrebatamos A quienes juzgamos A nuestros enemigos Vale, página 5 ¿Quiénes eran los que llegaron antes? ¿Qué les trajo aquí? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Siglos? ¿Milenios? ¿Eones? ¿Queda tan poco de ellos? ¿Quién o quién les expulsó? ¿Y qué son todos estos artefactos? ¿Mensajes de una botella? ¿Herramientas que dejaron para guiarnos? ¿Y si nos estamos esforzando Para controlar su basura Y atribuir un propósito divino A simples cuentas abandonados? Sexta página Aunque Robert de Sable Estén muertos Su hermandad sobrevive Ahora es menos notorio Pero me temo que sigue siendo una venaza Mientras que antes recorrían orgullosos por las calles Lo que les convencían blancos más fáciles Ahora se ocultan entre las sombras Y es más difícil seguirles el rastro ¿Qué vilezas estarán trabando en lo oscuro? Por todo ello Nuestra misión es más complicada Hay rumores de maniadoras en Chipre Tendré que investigar Nuestras tácticas deben cambiar en consecuencia Adiós a nuestras fortalezas Y a nuestra afición Por realizar espectaculares asesinatos En público Debemos tejer nuestras redes con sigilo De una forma muy diferente A lo que hicimos en tal Aunque sigo Sugiero a mis hermanos Que cambien sus rituales No es pido que andan en el credo Lo que nos convierte en asesinos No es la amputación de un dedo Ni la falsa progresa del parés Ni la prohibición de usar veneno Nos debemos a la gente No a las costumbres Si debemos escondernos Nos esconderemos Si debemos usar veneno Lo usaremos Si nuestras hojas se pueden usar Sin cortar los dedos No exigiremos amputación Y no manipularemos a nuestros iniciados Con mentiras ni sofismas Hablaremos con sinceridad Y nos renovaremos por completo Muy bien Natalia Si me gusta Séptima página Creí que Ada Sería quien me otorgaría el descanso Y que podría dejar Mi arma y mi vivir Como un hombre normal Pero ahora sé que es mejor Dejar tales sueños A la hora de dormir Su rostro Intento borrarle a mi mente Al recordar los días Y las noches que perseguí Con el mar A los templarios Que la capturaron Casi les cogía tiempo Casi Si hubiera sido un poco más rápido Pero solo pude abrazar Su cuerpo sin vida Y ver el terror grabado En sus ojos abiertos De par en par Cacía cada hombre Uno por uno Hasta mandar al otro mundo A todos los culpables Pero no sentía alegría Satisfacción y ignoración Sus muertes no me la devolvieron Ni sonaron miseria Después de aquello Está seguro que jamás No lo haría sentir eso Por ninguna mujer Por suerte Estaba equivocada Bueno a ver Esta página ¿Por qué nuestros instintos Son tan violentos? Estudiaron la interacción Entre diferentes especies El instinto de supervivencia Parece exigir La muerte de otros ¿Por qué las especies No pueden colaborar? Muchos creen Que el mundo Fue creado Para un poder divino Pero yo Solo veo El diseño de mente Empeñado en la destrucción Y la desesperación Nuestro origen es catraco Accidental Solo el paso del tiempo Nos ha infundido Algo de finalidad Primero fue la naturaleza Y después El propio hombre Novena página Con el tiempo Una frase Que se pronuncia Muchas veces Y en voz alta Se convierte En verdad Preestablecida Siempre Claro está Que hay Estado de oposición Pero si tienes éxito Y acabas Con tus adversarios Entonces lo que queda Es por defecto La verdad ¿Verdad en un sentido objetivo? No Pero ¿Se puede conseguir Un punto de vista Realmente objetivo? La respuesta es no Literal y físicamente Es imposible Hay demasiadas variables Demasiadas fórmulas Y campos Que tener en cuenta Podemos intentarlo Por supuesto Y acercarnos Más a una revelación Pero jamás Ya alcanzaremos el todo He comprendido Que mientras existan Los templarios Intentarán que la realidad Se comida sus deseos Ellos saben Que no existe La verdad absoluta O que si existen No estamos preparados Para reconocerla El segundo Lo que intentan Es crear Su propia explicación Ese es el Principio Rectual De lo que De nomina Nuevo orden mundial De hacer la realidad Su imagen es semejanza Pero no es una cuestión De artefactos Ni de hombres Que no son más que herramientas Es una cuestión De conceptos Lo cual es muy astuto Por su parte ¿Cómo se puede hacer La guerra contra un concepto? Un concepto Es el arma perfecta No tiene forma física Y sin embargo Pueden modificar el mundo Que nos rodea De caramarias Innumerables Y a menudo violentas No puedes matar la creencia Aunque acabes con todos A sus seguidores Y destruye sus textos Tan solo conseguirás Un aplazamiento Tarde o temprano Alguien la descubrirá O la reinventará Creo que incluso Nosotros Los asesinos Nos hemos limitado A redescubrir Un orden más antiguo Que el propio viejo De la montaña Página 10 No hay datos de texto Cerca de vista Pero datos de imagen Nada La 11 Atis Dionisio Horus Krishna Mitra Jesús Los detalles de sus vidas Son demasiado parecidos Nacimiento divino Persecución Discípulos Milagros Resurrección ¿Cómo es posible? Quizá no lo sea Tal vez haya una única historia Repetida detrás de los siglos Modificada para acomodarse Cada época Evolucionada como nuestras herramientas Y nuestros lenguajes ¿Esa historia tiene un origen real O es pura ficción? O ambas cosas ¿Y si todos esos personajes Son uno solo? Cuya vida se prolongó Y transformó Gracias a un fragmento del Éden Almoharín hablaba De Jesús Como de una persona real Un mortal Que dominaba el arte de manipular Pero ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si esos hombres son reales? ¿Y si han cambiado Entre nosotros muchas veces? ¿Significa que pueden volver? ¿Y si están entre nosotros? Son muchas preguntas Y cada día más ¿Va esta nada? La ojo oculta Acompañado a los nuestros A lo largo de los tiempos Algunos dicen que esta arma Nos define Y que no están del todo equivocados Sin ella no habríamos conseguido Muchos de nuestros éxitos No obstante Este ingenio empieza a envejecer Aparte de que ya no sea necesario Perder un dedo por Osana He estado investigando Otras mejoras La primera Se va a añadir una placa de metal Que sirve para bloquear Los golpes enemigos Los demás asesinos Creen que está forjada Con un nuevo metal Y me atribuyen El redescubrimiento De su fórmula Que iba a incluir En esta página Es mejor que no sepan La verdad También he trabajado Con Malik Para describir Nuevos métodos De asesinato Desde la auto Desde cornisas Y desde escondrijos Son movimientos básicos Pero imprescindibles La tercera y última mejora Es la más sencilla Una segunda hoja Idéntica en toda la primera Si un asesino Se ha obligado A despachar a dos objetivos Tan solo necesitan Medir su ataque Para alcanzarlos A ambos a ver Estas hojas Tendrán un número limitado Ya que Los metales Con que las forjamos Son difíciles de conseguir Tendré que pensar Muy bien Que asesinos Podrán llevar Las dos hojas Vale Catorce El hombre busca Dominar todo aquello Con que se topa Supongo que es una tendencia Natural que esperamos A controlar En nuestro entorno Pero no debería aplicarse A otros seres humanos Cada día Más y más personas Serían obligadas A servir a otras Bien ser engañadas O a la fuerza A otros Aunque no estén Socio-juzgados De manera tan férrea Les hacen sentir Que sus vidas Descarecen de sentido He visto las formas En que los hombres Persiguen a las mujeres Y he oído Crueles insultos Con que se reciben A los que vienen De otros países He contemplado Cómo se hace sufrir Aquiles que piensan De forma diferente A menudo discutimos Sobre todo esto Mientras nos asomamos Desde los chapiteles De Masjaf ¿Qué podemos hacer Para impedirlo Y para fomentar La igualdad Y la tolerancia? A veces hablamos Sobre la educación Criendo que el concepto Acabará con la inmoralidad Pero cuando recorro las calles Y veo cómo subastan A los esclavos Se me llevan la sangre Cuando veo a un marido Que insulta Y apedrea a su mujer Alegando que ella Solo existe para servirle La rechina a los dientes Y cuando veo Cómo separan A los hijos De sus padres Para que otros hombres Obtengan provecho Y cómo los envían A morir bajo el sol Del desierto En días así No creo que el diálogo Sirve para nada En días así Tan solo se me ocurre Pensar que los culpables Deben morir Bien Esta ya es la quince Llevamos por la mitad Diatos de texto Vale Perfecto Dieciséis El fruto es algo Más que un catálogo Para que los han precedido Entre las chispas De su interior He captado Autismos de porvenir Eso no debería ser posible Y tal vez no lo sea Quizás sea una simple sugestión Pero ¿Cómo saberlo? ¿Cómo estar seguros? Al meditar en las consecuencias De estas visiones Me pregunto Si son imágenes De las cosas que van a pasar O de las que podrían pasar ¿Podemos influir en el resultado final? Nos atreveríamos a hacerlo Y si lo sabemos Nos limitamos a asegurar Que se cumpla lo que hayamos visto Como siempre Estoy indeciso entre actuar y no actuar Puede que no sé cuál de los dos caminos servirá Y si es que alguno sirve Quizás ni siquiera estoy Destinado a cambiar las cosas Son así Escribe usted diario Es el intento de cambiar lo que he visto O de hacer que se cumpla Bueno, página 17 De todas las cosas que he visto Nada me atormenta Tanto como la imagen de las llamas Unas columnas de fuego tan altas Que parecen perforar el cielo El suelo retumba Y se estremece Las montañas se acrietan Grandes torres de metal Se hacen pedazos Y esparcen sus entrañas Por el suelo Y se oyen gritos por doquier Un coro tan aterrador Que un sego escuchando en sus ecos ¿Qué es la locura que he contemplado? ¿Se trata de ellos? ¿De los que vinieron antes? ¿Fue así como desaparecieron? ¿Entre llamaradas y convertidas en polvo? Quizás lo que buscan los templarios Es ese poder de destrucción Para dominarnos Y exigirnos su misión ¿Qué esperanza tenemos Ese poder andorando tan tenebrosa Con la que puedan destruir el mundo entero? 18 Tenemos que escondernos Sars y cielosos Modificar el curso de la historia en secreto Pero algunos de mis hermanos No están de acuerdo y se irritan Pues creen que es un error ocultano Dicen que eso entorpece nuestro trabajo Pero no comprenden los riesgos Salir ahora a la luz sería demasiado peligroso Pues nos tirarían de lunáticos Y nos perseguirían Así ha sido siempre Si de una cosa estoy seguro Es de que nadie aprende escuchando a otro Hay que mostrarle las cosas Para que cada uno saque sus conexiones Si le digo a alguien que sea amable y tolerante Y que abra su mente Estas palabras se marchitarán y morirán Mucho antes de haber sortido efecto Lo cual es un desperdicio Por eso debemos meter nuestro rumbo de acción 19 La leyenda habla de un bellocino de oro Para estas reacciones de ambos He perfeccionado el proceso meteorológico Para producir una armadura Como el mundo jamás ha visto hasta ahora Pues hay gran resistencia Pero no es tan ligera Pero es tan ligera que ofrece Plena libertad de movimientos Me he dado tanto entre la sombra y el pavor Hemos desarrollado algo Que seguramente cambiará el arte de la guerra Y era casi invencible aquel que lo lleve Quizá ha sido un error fabricar estas piezas Creo que sería mejor borrar estas fórmulas Pero yo sé que hay en manos de nuestros enemigos Es un riesgo demasiado grande 20 He estudiado las antiguas religiones paganas Que predicionan la obsesión posterior Por el único creador divino Y esas religiones se centran más En las fuerzas fundamentales que muere el mundo Y menos en las reglas morales arbitrales El sol sale por la mañana Y se pone por la noche Los mares suben y bajan La hierba crece Se marchita Muere Y llegado el momento Vuelve a brotar del suelo El aire se calienta Se enfría Y se vuelve a calentar Una fuerza escondida Nos mantiene pegados al suelo Y tira de nosotros Cuando intentamos separarnos de él Cada una de estas acciones Estaba representada por un dios o una diosa Cada fuerza tenía su propio rostro Reconocido como algo distinto y poderoso Lo cual no significa Que no hubiera conexiones Entre ambas fuerzas Un panteón de espíritus individuales Unas manos invisibles Guiaban el progreso del mundo a nuestro alrededor Aunque con sus fallos Era un intento de categorizar Estudiar, explicar Y comprender Cómo funcionaban estas cosas Pero ahora se nos pide Que aceptemos una explicación Aún más simplificada Es de ingenuos creer Que se debe hacer Una sola respuesta A cada pregunta Y cada misterio Que existe tan solo La única luz divina Y que lo gobierna todo Nos dicen Que dicha luz Trae paz y amor Pero yo sigo Digo Que esta luz nos ciega Y nos obliga A andar atentas En la ignorancia Anhelo el día En que los hombres Se aparten de monstruos invisibles Y vuelvan a abrazar Una visión del mundo más racional Pero estas nuevas religiones Son tan inútiles Y amenazan con castigos Tan terribles A quienes rechazan Que me tengo Que el miedo Los mantendrá Aferradas Aunque sin duda Es la mentira Más grande Jamás contada Se pueden cultivar Extractos De diversas plantas Que se encuentran En la región También es posible Tener especies Más exóticas Recorriendo Viajeros y mercaderes Pero sus propiedades No están tan documentadas Y hay que experimentar Más con ellas Se pueden usar Los instrumentos Tradicionales De la alquimia Para destilar veneno Con cuidado Pues la piel desnuda Absorbe ciertos tóxicos Hay muchos que han perdido La vida por negligente La hoja debe ser Ahuecada Conforme a las especificaciones Que se detallan aquí Cualquier desviación Puede provocar Fractores en el metal Y hacer que la hoja Se debilite Incluso se rompa 22 ¿Qué pensar de este mapa? Parece contener El mundo entero No plano Como apenas Sin osférico Como una pelota Como el fruto Pero ¿Cómo es posible tal cosa? Muestra cosas Incluso más extrañas Grandes regiones Desconocidas Inexploradas Lugares aún Por descubrir Hay hombres allí Son como nosotros Y si no ¿En qué se diferencian? Me gustaría conocer Las respuestas Tal vez A su debido tiempo Tendré la ocasión De viajar De cartografiar Mi rumbo Y visitar Estas tierras remotas 23 No hay datos de texto Va 24 A veces echo de menos A mi familia O al menos Creo echarnos De menos Nunca conocí muy bien A mis padres Pensé que ambos Vivían entre estas paredes Era su forma de ser Tal vez estaban tristes Pero no lo demostrar No estaba permitido Por mi parte En mi juventud Pasé tanto tiempo Destruéndome Que apenas tuve tiempo Por pensar en la separación Así que cuando por fin Los perdí Me pareció Como si se tratara De dos desconocidos Almolein Había sido mi padre Su homole era débil Insincero Pero en aquella época Me parecía suficiente así O eso creía Algún día tendrá un hijo Pues tal como actuamos Es nuestra orden Pero no cometerá El mismo error Como no lo cometerá Nadie que se haga Llamar a sí mismo asesino Si nos debe permitir Amar a nuestros hijos Y ser amados por ellos Almolein creía Que el cariño Nos debilitaría Y que nos haría fracasar En cuanto a nuestras vidas Estudiaría en peligro Pero si luchamos Por lo que es justo Ahora resulta Es más fácil Sacrificarnos por amor Sabiendo que luchamos Por nuestros seres queridos 25 Vale Otra imagen 26 Ya estamos cerca Al final Tranquilos Ahora tengo la respuesta Conozco la verdad No volveré a tocar Esa maldita cosa Y nadie más debería tocarla Ni ahora Ni nunca Intentó destruirla Pero ni se dobla Ni se rompe Ni se funde La ironía es que Si se le preguntara Al fruto Él me explicaría Qué debo hacer Pero incluso Esta promesa No es suficiente Siempre guarda Un don más Que entregar Debo contenerme Lo mejor Lo mejor será Encerrado Lo llevaremos a la isla Que antaño fue De ellos Y ahora es nuestro Hay un tesoro Bien escondido Y eso Tendrá que bastar Es peligroso Separarme del artefacto Pues otros Podrían descubrirlo Pero tenerlo cerca Profeta 27 Estamos creciendo Cada día Acude más gente A nuestras fortalezas Hombres y mujeres Jóvenes y viejos De diversas tierras Y distintas religiones Sus historias Son similares Todos han descubierto A primera parte De nuestro credo Que nada es verdad A menudo Esta revelación Nos destroza Pierde la ética La certeza La seguridad Muchos se vuelven locos Todos debemos guiarles Y ayudarles a curarse No hay que volver A llenar sus mentes Con cuentos de hadas Sino con conocimiento Que obtengan respuestas Pero que sean difíciles Y complejas Tal como es la vida 28 Eureka Hemos encontrado La forma de cambiar La estructura De la hoja oculta De modo que sirve Para disparar Pequeños proyectiles Puede causar Graves daños Incluso a gran distancia Confieso que la forma En que llegué A este descubrimiento Fue un tanto arriesgada Pero he descubierto Que unas pequeñas dosis Y con la mente Concentrada Se puede usar el fuego Sin efectos adversos O eso espero El combate con proyectiles No es desconocido Para nosotros Pues lo hemos observado Entre nuestros vecinos orientales Pero sus armas Son mucho mayores E insuficientes Para nuestras necesidades He encontrado La forma de miniaturizar Sus diseños Y reducir su arma A un tamaño Y forma Que se adapta A la muñeca También hemos refinado La fórmula del polvo Que hace de combustible Para que pueda Usarse ingredientes comunes Se trata De un conocimiento Muy peligroso Que solo tenemos Que compartir Con nuestras alivias De confianza 29 Una oscura marea Se levanta del este Un ejército De tal tamaño Poder Que siembra La inquietud Por todas las tierras Su codillo Es un hombre Llamado Temujin Que ha adoptado El nombre De Gengis Khan Y que conquista Y somete A todo lo que Se interpone En su camino Sé cual ser Sus motivos Hay que detenerle Si yo fuera más joven Intentaría emprender En secreto Esta misión Pues sospecho Que la presencia De un fragmento Lo de Pero mis días Han pasado Y debo pasar Responsabilidad A otros Es hora de que Ella y yo Habremos con nuestros hijos Viajaremos ahí juntos Para ponerlos a prueba Y para detener Esta miraza Vale 30 Pronto abandonaré Abandonaré este mundo Llegó mi momento Las ideas Y temores Nacidos De este pensamiento Llenan todas las horas Del día Sé que los elementos De mi cuerpo Volverán a la tierra Pero ¿Qué hay de mi Consciencia Y de mi identidad? Es decir ¿Qué pasará conmigo? Suspecho que todo acabará Que no hay Ni un más allá Ni un regreso A este mundo Simplemente Se habrá terminado Para siempre Nuestras vidas Son breves e intrascendentes El universo No se preocupa por nosotros Ni por lo que hemos hecho Si yo hubiera elegido El mal En lugar del bien Si hubiera Utilizado el fruto En lugar de ocultarlo Habría dado igual Pero no hay balance En el recuento No hay juicio final Tan solo silencio Y una oscuridad absoluta Y así Empezaba a preguntarme ¿No hay una forma De evitar Al menos de demorar El abrazo de la muerte? Quienes nos precedían No deberían ser Tan nebiles Ni frágiles Como nosotros Pero juro No volver a tocarse El artefacto Ni asomarme A su núcleo Aunque Ahora que me acerco Al final ¿Qué daño puede Hacerme una última mirada? Y bueno Básicamente ese fue El códice Lo hemos leído todo Ha sido Interesante leerlo Aunque un poco cansado Tengo que reconocerlo Y bueno Y ahora solo queda El último paso Que es Descifrar el mapa Bueno Vamos aquí Y hablemos con Nuestro tío Llegó el momento Vamos a terminar Lo que mi padre Y tú empezasteis Hace tantos años Así sea Tal vez consigamos Dar sentido Por fin a esta profecía Y malograr Los planes Del español Sea cual sea Debemos empezar Localizando La crítica Las páginas Del códice Nos guían Vamos a estudiarlas La X marca lugar Descifra Las páginas Del códice Para descubrir Lo que hacen De la criptada 7.30 páginas del códice De la pared Recoger todas las páginas del códice Vale Ya están todas Vista de águila ¿Leer? No Esto ya hemos leído todo Esto parece ser una especie de mapa No, no Leer no ¿Cómo se te? Vale Hay que rotar así Como es Es una especie de Cuadrado Debería serlo Vale Perfecto Primero se empieza Con los bordes Siempre Con este tipo de puzles Creo que este Encaja directamente No Ahora es otra cosa Bueno Estamos viendo Lo que parecería ser Un mapa del mundo Si no lo estáis viendo Esto parece ser América Y esto Europa A partir de aquí Es muy fácil No, este ya está bien así Bueno, aquí me pierdo un poco Vale Así Ya está, ¿no? ¿Es este el mapa del mundo? ¿O no? Ahora Es un mapa mundi completo Pero en él aparecen tierras que no existen O no sabemos que existen Imagino que aún hay que descubrirlas O redescubrirlas ¿Cómo es posible? Quizá la respuesta esté en la cripta Entonces ¿Entonces veis dónde está? No No puede ser La cripta Al parecer la cripta está en Roma Entonces el español Por eso hizo que la nombraran papa Ahora lo entiendo No solo ha conseguido acceso a la cripta Sino también al cetro ¿Qué cetro? El códice habla de dos llaves Dos fragmentos del Edén imprescindibles para abrir la cripta Uno es el fruto Y el otro es el cetro El cetro papal es el segundo fragmento del Edén Hemos buscado estas respuestas durante largas décadas Y ahora por fin las tenemos Quizá el español también las haya encontrado Si descubre cómo entrar en la cripta El fruto del Edén parecerá una baratija Debo ir a Roma y encontrar la cripta ¿Qué vais a hacer los demás? Nos dedicaremos a causar problemas en la ciudad Y así tendrás más libertad para llevar a cabo tu búsqueda Cuando estés listo, házmelo saber, sobrino Vale Pues... Bueno Eso fue todo Espero que os haya... Que hayáis disfrutado ya En el siguiente vídeo Empezaremos la última secuencia Que sería hacer una visita en Roma Así que amigos Nos vemos en la próxima Dale like, suscribiros Y hasta luego